Hola muy bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video fascinante y es que estamos hablando de 6 fragancias que se queda impactado uno de como a las mujeres les encanta son 6 fragancias, tenemos una variación bastante fuerte ahí, un poquito económicas hasta caras escríbanme ustedes que fragancias ustedes consideran o han notado ustedes que las chicas les dan cumplidos o sienten que te voltean a ver, escríbanlo en la sección de comentarios porque es muy curioso todo este tipo de aromas en el mundo de la prensa los quiero invitar a que se unan en el grupo de fraganceros en facebook donde muchísimas personas se están uniendo y se está volviendo una comunidad muy sólida pero muy muy sólida y estamos creciendo muy rápidamente los quiero invitar a que se unan en mi Instagram como samirraytabafandraus donde doy sorpresas ahí, anuncio los nuevos videos, las rifas, fotos de fragancias y un poco de fotos de mi vida personal si este video ya estamos muy próximos a llegar a la meta 2000 likes, llegamos a 2000 likes que es poco ya vamos a hacer la rifa de una fragancia de la casa de Alexandra Fragrances para México ya quedan aproximadamente, faltan 60 likes así que estamos muy próximos la primera fragancia que les traigo y siempre me da curiosidad esta fragancia yo tengo un Deacon y es Michael Kors Extreme Blue el Yuzi es un azulado marino lo primero que a mi me gustó de la fragancia es como hace su performance la fragancia es totalmente espectacular nos vamos a poner un poco acá y lo marino de la fragancia es algo tan potente, tan fuerte pero acompañada con notas aromáticas y notas cítricas que hace que esta fragancia sea espectacular y tenga muy buena longevidad lo que hace eso es el toque de ámbar que posee la fragancia ese toque de ámbar le da el plus para que tenga un aroma riquísimo a pesar de eso también posee unas notas que son bastante cautivadoras ante el olfato de muchas personas si ustedes saben que a las chicas les encantan las notas frescas las fragancias frescas donde ellas puedan sentir un aroma que es agradable lanzada en el año 2015 con notas de bergamota con notas de ciprés de césano de salvia y un toque de ámbar la fragancia hace una evolución constante el primer inicio puede ser una fragancia que se contemple como las de diseñador normalmente pero a diferencia de es que en el secado va a contemplar ya una fragancia muy diferente y muy evolutiva siento que en esa evolución lo bonito y lo rico de la fragancia son esos toques aromáticos que posee si podemos hablar de una fragancia de Michael Kors siento que han quedado muy podemos decir escondidas en el mundo de la perfumería siento que no tienen mucho auge y las personas no hablan mucho de ellas pero si nos damos cuenta siento que es porque Michael Kors no llega a muchos países de Latinoamérica si llegara yo estoy seguro que se posiciona muy bien porque tenemos muy buena calidad muy buen performance y tenemos un marketing excelentísimo y Michael Kors sabemos que hace fragancias y no solo fragancias sino también ropa de moda para damas que es lo esencial de ellos y se están lanzando un poco a ropa y zapatos sneakers de hombre acá la fragancia espectacular radiante una frescura muy muy radiante y muy penetrante me dura aproximadamente 7 horas para ese tipo de aroma que es está perfectamente bien yo le doy una calificación de un 8 de 10 Michael Kors Extreme Blue siguiente fragancia y les voy a dar una noticia Iris Flame de Samy and Rouse Fragancias primera noticia sabemos que tuvimos errores desde un lanzamiento pero de los errores aprendemos hoy en día ya vamos evolucionando ya estamos trabajando en una mejor presentación muy pronto vamos a tener un cambio bastante drástico ahorita el primer cambio que logramos hacer fueron las etiquetas las etiquetas ya no se decoloran ya no van a tener el problema de que ya no se mira el logo ya no se mira las partes de Samy de Iris de acá del costado o de las notas que posee eso se acabó no más ya arreglamos las etiquetas las etiquetas están fascinantes y están muy relucientes y aquí pueden anotar un poco ahora es un color mate bastante en mosaicado que tiene un mosaico muy muy bueno y ustedes lo tocan van a sentir un mosaico bastante bien en la mano entonces no solo se va a agarrar bien sino aparte de eso ya no vamos a sufrir de esas decoloraciones que sufrimos así que esa es la noticia que les quería dar Iris Flame es la fragancia que por ende genera una frescura tan potente para esos climas de verano que a las chicas les encanta he hecho las pruebas muy pronto vamos a subir los videos de experimentos sociales donde Iris Flame es muy bien posicionada ¿qué posee la fragancia que llama la atención? la frescura radiante ya sabemos que está en ella segundo como la fragancia con toques frescos dura durar llega a durar perdón 10-12 horas muy fácilmente en unas personas 7 pero para ser fresca no está mal está muy bien lo primero de la fragancia es que abre con mucha uva y esa uva le da la sensación de madurez y frescura como un concepto diferente en el mundo de la perfumería tiene lavanda tiene iris pero no es un iris similar a Prada Lone ni a otras fragancias es un iris de frescura un iris muy diferente también posee lo que es el sándalo y tiene el toque de ámbar gris que hoy en día es muy difícil de conseguir muy muy difícil de conseguir por eso nos costó volverla a sacar para hacer el stock a muchas personas para México ya va a estar disponible ya va a llegar la fragancia es espectacular no es porque sea mía sino siempre dejo que las personas hablen de ella y comenten y lo primero que han comentado es que es una joya en frescura la uva juega un importante toque de madurez en esta fragancia que también es difícil de mezclarla con las otras notas pero genera un aroma muy diferente le da un toque de madurez un toque de calidez también pero siempre contempla su toque fresco y este toque fresco es muy radiante muy fuerte muy penetrante como si estuviéramos en un clima de verano y nos estamos tomando una agua pura muy fría y sentimos una frescura esto es Iris Flame y al nomás salir de la ducha y uno se la aplica uno siente una sensación de tranquilidad de paz de emociones encontradas con esta fragancia porque tiene muchos recuerdos así que Iris Flame es una fragancia y el mío ya está vacío solo eso le queda al mío es una fragancia espectacular Iris Flame siguiente fragancia aquí si las tengo algo difícil y es number 6 Incense Rose de Andy Tower acá está es un Deacon y que me llevó a comprar esta fragancia primero la calidad Andy Tower hace fragancias bellísimas en el mundo de la perfumería lo primero que me llamó la atención de la fragancia de Andy Tower es que tiene rosa de Bulgaria la mejor rosa que hay en el mundo para la perfumería la rosa de Bulgaria o el Damascena totalmente ¿qué más encontramos? el cardamomo el cardamomo es una de las notas favoritas en mi olfato y encontramos una fragancia que no solo es balsámica cítrica cálida y amaderada hacer un conjunto de eso uno puede sonar que es algo indiferente algo muy fuerte algo muy penetrante y de hecho sí lo es es una fragancia oscura una fragancia madura pero cuando uno se la atomiza las primeras iniciaciones se siente así luego de eso la fragancia le gusta a las chicas porque ese toque de madurez se llega a mezclar con la rosa y esa rosa hace que tenga una homofobia en el mundo de la rosa en ese aroma tan peculiar que a las mujeres les encanta entonces la rosa juega un papel importantísimo en esta bellísima fragancia que más podemos hablar de ella primero su longevidad es monstruosa dura aproximadamente 18 horas una estela moderada yo sé que puede ser difícil de entender muy difícil de entender esta fragancia es una fragancia que te puede dar una peculiaridad tan indiferente en el mundo de la perfumería pero que la paran amando la evolución es constante el inicio es un toque cítrico como acanelado balsámico muy fuerte muy enraizado luego de eso ya empieza el secado y es en el secado donde logramos sentir la rosa muy suavemente pero se logra sentir puede ser una fragancia que disguste desde un inicio hay que ser honestos pero puede ser una fragancia que uno la pare amando ¿cuántas atomizaciones? una o dos suficiente con una o dos atomizaciones van a llenar un cuarto entero de su arón es muy potente dura 18 horas hasta más y es una fragancia que si las chicas o las mujeres están posicionadas en que conocen fragancias de diseñador y de diseñador y no están mucho en las fragancias nicho puede ser que les disguste desde el inicio pero a las mujeres que ya están enraizadas que ya conocen más el mundo de la perfumería nicho les va a fascinar hay dos conceptos distintos ahí es un poco subjetivo mujeres de diseñador que conocen esas fragancias y mujeres que conocen las fragancias nicho y ahí puede haber un cambio rotundo así que es una fragancia cuidado con las atomizaciones si la van a comprar pruébenla antes pero es una joya en el mundo de la perfumería y es un poco extraña por eso extraño llama muchísimo la atención Andy Tower número dos Incients and Roses siguiente fragancia tenemos a Prada Lone Prada Lone definitivamente es la fragancia que por excelencia ha tenido la casa de Prada con notas de cardamomo y es peculiar porque generaliza un aroma bastante rico a lo que es lo dulce y lo primero que a mí siempre me viene a la mente es madurez modernizado no sé por qué sentir y así lo siento me gustaría poderla llevar en un clima que sea versátil pero está más enraizada si la pueden usar versátil pero está más enraizada esas noches un poquito frías la fragancia 8-10 horas muy fácilmente por lo menos en mi piel no sé si está reformulada todavía tengo que probar lo que sí sé que es una fragancia maravillosa encantadora que les encanta a las mujeres y sobre todo si lo voltean a ver a uno aunque no te pregunten porque en Latinoamérica a veces es muy difícil de que te den cumplidos por una fragancia por cuestión de pena pero si te voltean a ver y si sienten el aroma pero no dicen nada pero uno se puede dar cuenta Prada Lone siguiente fragancia Dior Sauvage Parfum definitivamente es una fragancia que les encanta las ama las mata las deja en una expectativa de que estará usando ese hombre es una fragancia maravillosa después de la reformulación siento que esta es la mejor opción la EDP porque es mucho más intensa en su aroma de ambroxan desde el inicio porque sabíamos que en la EDT la fragancia quedaba bastante fuerte y penetrante y acá encontrábamos una ambroxan mucho más fuerte pero la EDT fue reformulada se pueden ir por Eau de Parfum y que muy pronto vamos a estar haciendo un experimento social con Sauvage Parfum así que estén atentos Dior Sauvage Eau de Parfum y por último tenemos a la fragancia de Dior Sauvage EDT otra fragancia maravillosa les encanta toda la línea de Sauvage a las chicas y primeramente Sauvage EDT EDP Parfum lo vamos a estar sabiendo pero Sauvage EDT es una fragancia maravillosa potente antes de la reformulación muy rica muy sabrosa mucho toque de ambroxan una salida tan fuerte que irradiaba bastante bien que te podía disgustar pero te podía gustar si no te gustaba le dabas la oportunidad y ahí ibas hasta generalizar un ambiente con esta fragancia y después la paras amando y es una fragancia generadora de cumplidos que ellas aman que te voltean a ver y lo que les decía si no te dan cumplidos verbalmente porque en Latinoamérica da pena a veces a las personas preguntar que fragancia duele que rico hueles simplemente te voltean a ver y uno se da cuenta solo las percepciones de una mujer o de un hombre si uno se da cuenta fragancia aman Dior Sauvage y amigos cualquier consulta de estas 6 bellísimas fragancias escríbeme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego gracias